La primera vez Madrid tiene el placer de acoger la 31a Convención Mundial de Turismo y Negocios LGTB. A continuación podéis ver las imágenes de todo lo que se ha acontecido en la recepción inaugural, aquí como veis, en la céntrica plaza de Cibeles en Madrid. Es una plataforma para promover esta arte en España y en todo el mundo. Estamos orgullosos de presentar esta noche un programa con algunos de los mejores artistas flamencos en España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Olé, olé y olé!